Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Camila Carrizo. Hernández y ambas somos alumnas de la licenciatura en turismo y estamos en proceso de tesis. Desde el año 2019 formamos parte del proyecto Una mirada al paisaje cultural y la memoria colectiva, al casco histórico y al barrio cívico de Comodoro Rivadavia, liderado por Silvana de los Santos y Angie Cuquiaro. El tema que investigamos es Aeroposta entre la memoria colectiva y la activación turística y el objetivo es pensar lugares de memoria que pongan en valor Aeroposta como un servicio de comunicación que integró a Patagonia. Para la investigación utilizamos diarios locales, fotografías, textos regionales, páginas web, narraciones de memoria y también anécdotas. Todo el análisis y su relación con el tema fue dividido en cinco partes y la primera es sobre la Aeroposta Argentina. Esta se creó en 1927 como filial de la Compañía General Aeropostal y sus servicios aéreos en principio fueron las rutas Asunción del Paraguay, Santiago de Chile y la Región Patagónica, cuya ruta iniciaba en Buenos Aires y sus escalas eran Bahía Blanca, San Antonio Oeste, Trelew y Comodoro Rivadavia. Gradualmente se fueron incorporando otras escalas hasta llegar a Río Grande. En 1929 el piloto francés Antoine de Saint-Exupéry realizó los vuelos de inspección junto al piloto Rufino Luro-Cambáceres a bordo de la T-25. Realizaron la entrega y recepción de correspondencia en cada escala acompañados de periodistas de diarios bahienses. El vuelo inaugural oficial lo realizó Jean de Hermos junto a Ricardo Gross en un laté 28 y transportaron al director de servicio de Aeroposta Argentina, Capitán Almandós Almonacín, autoridades y periodistas e inauguraron la línea Buenos Aires Bahía Blanca Comodoro Rivadavia. Esta línea quedó a cargo piloto Próspero Palazzo. La compañía realizaba vuelos nocturnos que eran riesgosos porque no existían condiciones de seguridad. Aeroposta realizó la ruta más difícil del mundo con una regularidad matemática, como lo expresó diario Rivadavia. El vuelo nocturno permitía ganar tiempo sobre los otros medios de transporte. Aeroposta funcionó desde 1929 hasta 1949, cuando el gobierno decidió nacionalizar los medios de transporte. En ese tiempo dinamizó las comunicaciones que hasta ese momento eran por telégrafo, carretas y barcos, y en este último caso tardaba casi un mes en llegar desde Europa a Buenos Aires y a eso se sumaba el tramo hasta Patagonia. Los laté 25 y 28 transportaban correspondencia, periódicos, carreteles de películas, medicinas y contribuyeron a agilizar la contabilidad de las empresas. Tenía una frecuencia de dos veces por semana y esto acortó los largos periodos de aislamiento y contribuyó al arraigo de los pobladores. A todos estos beneficios se lo llamó la mística del correo. La correspondencia era sagrada y por eso debía llegar puntualmente cueste lo que cueste y era la que impulsaba los vuelos. Para ese fin se debía sacrificar todo e incluso a la vida si era necesario. Esta mística del correo luego se diluyó. En los diarios locales y en la guía de correos y telégrafos era habitual encontrar titulares, noticias y fotografías debido a su importancia. En la segunda sección se presenta a Antoine de Saint-Souperie, quien surcó el cielo con poesía. Antoine de Saint-Souperie nació en Lyon, Francia, en 1900. Él pertenecía a una familia noble y tenía el título nobiliario de conde, aunque nunca lo usó y además impedía que otros lo hicieran. A los cuatro años quedó huérfano de padre y con su madre y hermanos a Provenza para vivir en el castillo familiar de Saint-Maurice de Rimet, lugar en el que disfrutaba la lectura, los juegos, la intención de artefactos y también las frecuentes visitas al aeródromo que quedaba cerca de su casa. Allí él descubrió el amor por la aviación y a los 12 años tuvo su vuelo de bautismo. Él estudió Bellas Artes Militar y se formó como piloto civil, obtuvo su breve y también asistió a la Escuela de Aviación Militar. En 1929 publicó su primer relato titulado El Aviador. Saint-Superí trabajó como piloto y jefe de escala y vivió 18 meses en Cabo Lluvi, lo que hoy es Tarfaya, en Marruecos. Ejerció el rol diplomático entre los grupos tribales y españoles, realizaba además frecuentes rescates de las tripulaciones y escribía informes. En 1929 regresó a Francia y escribió su primera novela llamada Correo Sur. En esta hay relatos de navegación aérea en el hemisferio sur, en Francia, España, Marruecos, Mauritania y Dakar. Luego fue enviado a Argentina como director desde 1929 hasta su regreso en 1931. Estuvo 15 meses en Argentina. Regresó a Francia, trabajó como piloto de pruebas en la compañía La Tequer y en Air France. En 1939 fue movilizado como capitán de reserva, luego se exilió en Argel y en los Estados Unidos. Escribió además el libro Piloto de Guerra, que es el libro más icónico, en 1943. Se incorporó al ejército y piloteó una escuadrilla de reconocimiento cuya base estaba en Córcega. Finalmente, el 31 de julio de 1944, cuando él realizaba estos vuelos de reconocimiento alrededor de Lyon, desapareció frente a las costas de Marcelia, en el mar Mediterráneo, y fue ametrallado por un alemán. Su cuerpo nunca apareció, hasta 1998 que un pescador encontró su pulsera identificatoria y en mayo del 2000 se encontraron así en los restos del avión. Y las observaciones que Antoine de Saint-Saint-Exupéry realizó en Patagonia fueron insumo para su inspiración y su creatividad, lo cual él plasmó en su obra literaria. El libro Vuelo Nocturno, en 1931, describe todo lo que es el correo patagónico, los vuelos hasta Buenos Aires, con muchas descripciones locales, de paisajes, climáticas. También él menciona muchas veces la escala de Comodoro Rivadavia, la de Trelew, como así también el detalle de una tempestad ocurrida que fue súper riesgosa. Con este libro él adquiere fama. Como escritor obtuvo el premio Femina y luego El Principito, que se publicó en 1943, es un libro para niños, pero las reflexiones que tienen son para adultos. Es uno de los libros más vendidos, se adaptó al cine, al teatro, a la televisión y a la ópera. Por otra parte, tiene ilustraciones que fueron creadas por el mismo autor y pintadas en acuarela. La más icónica es La Serpiente, que se come el elefante, la cual se inspiró en la reserva natural Isla de los Pájaros, en Península Valdés, provincia de Chubut. Allí también estuvo el avión La Té, que el autor piloteaba, que hoy está en Quilmes. Y dentro de poco va a haber una réplica de ese avión en el aeroclub de Comodoro Rivadavia. El autor conjugó sus dos grandes pasiones, que fueron escribir y volar. La tercera sección es acerca de los bancos de la libertad, memoria y cultura. Estos bancos de la libertad son esculturas de cemento que tienen forma de libro abierto y están ubicados en cada ciudad donde hubo escalas de la aeroposta, y su objetivo es remorar a Antoine de Saint-Souperie. Son 25 bancos alrededor del mundo que tienen el auspicio de la ONU y de la UNESCO, y proponen acceder con un código QR a una página web a los escritos de Antoine de Saint-Souperie y a otros autores en forma de texto o audio. También se puede compartir la historia de la ciudad en la que el banco se ubica y sus atractivos turísticos culturales, así como la producción literaria del lugar. En Comodoro Rivadavia, el banco está ubicado en la Plaza Escalabrino Ortiz en el casco céntrico, y se inauguró en septiembre del 2018. Se destaca que la plaza forma parte del circuito ferroportuario, que es de interés patrimonial para esta ciudad. En este punto es posible encontrar una conexión con lo que expone Loren Prats. El autor define al patrimonio cultural como todo aquello que es digno de conservar, pero que a su vez es una construcción y una invención social. En concordancia con esta definición, la presencia de los bancos en un lugar patrimonial promueve la formación de discursos mediante los cuales y a través de ellos se fomenta una construcción social. Ésta se transfiere y se asimila por la sociedad, la cual valora la importancia que revistió la aeroposta en nuestro país. Por eso se puede pensar a la plaza como un lugar de memoria, en la que el banco hace en exo para recordar la aeroposta. Estos bancos de la libertad entran en la clasificación de lugares de memoria en palabras de Pierre Nora. Son interesantes, pero algo simple y que tienen la tecnología actual. Permite la conexión con nuestra historia y con otros lugares de Argentina y también del mundo, en los cuales la aeroposta funcionó. Los bancos son creados por el hombre para rememorar y para extasiarse con una experiencia de fina y profunda sensibilidad. Ya existen otros espacios donde también se puede rememorar la aeroposta. Por eso en la cuarta sección de la investigación se abordó el tema de placas, memoria y reconocimiento. En el nuevo edificio del aeropuerto internacional General Enrique Mosconi de Comodoro Rivadavia existe un lugar dedicado para la memoria y está ubicado en el hall central. En el mismo hay un busto del General Enrique Mosconi junto a tres placas conmemorativas. La primera es del Instituto Argentino de Historia Aeronáutica Jorge Newbery y del Centro Argentino de Estudios Históricos Aerocomerciales, recordando el cincuenterario de la inauguración de la línea aérea sur, el 1º de noviembre de 1929, con el vuelo la T-25 R-645 piloteado por Antoine de Saint-Supery, quien transportó cuatro pasajeros y correspondencia. La segunda placa es de la guarnición aérea Comodoro Rivadavia a la Aeroposta Argentina. La tercera placa es de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a la Aeroposta Argentina, dedicada al igual que las anteriores al cincuentenario. Las tres placas son del año 1979. San Martín 395, intersección con calle Pellegrini, en la cual se reconoce a Antoine de Saint-Supery como piloto de Aeroposta, pero también como escritor. Luego de haber hecho un recorrido en la historia de la Aeroposta y en los espacios que hoy la rememoran, es necesario mencionar cómo se relaciona con la actividad turística. Por eso, la quinta y última sección se trata sobre el circuito de la Aeroposta, un producto turístico alternativo. La Dirección General de Turismo de Comodoro Rivadavia, dependiente del municipio local, presenta a la comunidad un programa denominado Turistas por un Día, que contempla el circuito de la Aeroposta, el cual se dirige hacia el Aeroclub de Comodoro Rivadavia, que toma un rol al anfitrión y se ocupa de contar todo lo relacionado con Aeroposta Argentina. Cabe acotar que la actividad turística no siempre tuvo relevancia en la ciudad hasta la década del 90, momento en el que se pensaron otras alternativas debido a las privatizaciones que impactaron negativamente en la sociedad. Debido a esto, se produjo un proceso que Loren Prats denomina activación patrimonial, en el cual se seleccionan diferentes referentes patrimoniales y se exponen a través del discurso, es decir, que los poderes constituidos activan patrimonios según sus urgencias identitarias. Por esta razón, en Comodoro Rivadavia, paulatinamente se crearon distintos circuitos culturales que retomaron lugares que formaron conjuntos simbólicos con los cuales se construye una memoria colectiva. Consideramos que la actividad turística se configuró lentamente como una alternativa potencial en el desarrollo de la ciudad, lo que además permite la construcción de nuevos lugares de memoria que pueden ser apropiados por la comunidad. Aparte del circuito de Aeroposta, también existen otras actividades afines, como por ejemplo el encuentro regional de historiadores aeronáuticos, proyectos escolares como la revista al avión, la creación de una aplicación de realidad aumentada que permite ver un avión en la T-25 sobrevolando la región patagónica y la expo turismo, en la cual se presentaron ponencias acerca de la aviación. Y por último, referenciando lo anteriormente dicho, logramos concluir que la historia de Aeroposta Argentina se está incluyendo paulatinamente en distintas manifestaciones sociales, logrando inscribirse en la memoria colectiva de cada uno de los grupos relacionados a las acciones mencionadas, por lo cual es interesante notar cómo estos grupos comienzan a crear lugares para recordar y materializar la importancia de la aviación para el crecimiento de la región. Muchas gracias por su atención.